¡Aleluya! Están enemigos, aleluya, como los rugientes, buscando, como dice la palabra, buscando a quien te adorar, tratando de todo. ¡Aleluya! ¡Llázaros para el mismo infierno! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que, ¡Aleluya! Cuando yo levanto mis manos y el cielo y vengo a la casa del Señor, algo que tiene que motivar a bendecir, yo no soy usted, porque yo no puedo ser con mis rostros de mis manos, y yo tengo que adorarles, porque yo soy el Dios que yo lo sigo, es el Dios que yo lo sigo, es el Dios que yo lo sigo, es el Dios que yo lo sigo, que no me quedo con el nuestro que me bajo, sino que yo que me dispuesto en alto, y no diga, yo sé que mi reventor vive, y que al todo me levantaré, me dito de nuevo al Señor, ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Por qué? ¡Aleluya! ¡El enemigo es malo! ¡Poderoso Dios! ¡Para ver usted triste! ¡Para ver usted cabizbajo! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! 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 ¡Gracias!